muy buenas a todos mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo de ark y hoy te voy a enseñar el mejor dino para farmear polímero orgánico si no lo sabes el polímero orgánico sirve al igual que el polímero lo único que el polímero orgánico caduca y el polímero a secas que se fabrica la fábrica portátil no para ello te voy a enseñar el mejor vino que hay para farmear dicho material y bueno he probado con todo he probado con la motosierra he probado con el mochop subiéndole a polímero orgánico bueno vamos a verlo porque si no pues es un marrón vamos a ver hemos probado me he traído de los islas motosierra y todo y no y ya te digo que no bueno teníamos aquí un mochop que como veis no necesita montura ni nada y bueno como veis coge polímero pero no coge lo que tiene que coger e incluso lo he probado dándole ver niveles de cosecha polímero orgánico subiéndole a tope bueno todo lo que podía y más y no ya te digo yo que no hablamos del mejor vino para el polímero orgánico estamos hablando del pelagornis el pelagornis es un vino bueno que es volador pero que se también es relativamente fácil es muy fácil lo único que te pide montura que se fabrica encima en el nivel 43 te pide fibra piel y quitina o queratina vale es bastante fácil conseguirlo y te voy a enseñar cómo tamearlo vale así que dicho todo esto vámonos con el argentavis y te lo enseño aunque yo ya tengo un pelagornis aquí te lo enseño y ya está vale como hemos hecho la montura la tengo por aquí voy a cogerla y así te enseño mira con todo lo que farmea en un plis vamos a cogerla y va muy bien te recomiendo también que te lleves voleadoras ya que es un vino volador y que te lleve dardos tranquilizantes o flechas tranquilizantes es muy fácil tamearlo y ya está no tiene pérdida vámonos y demás solta un huevo como veis el pelagornis está en muchos sitios bueno es bastante fácil encontrarlo en the island y en los island también te voy a dejar una foto con los respawn donde salen pero bueno es que no vale la pena porque es que sale en todas las orillas del mar pues prácticamente en casi todas lo único que tenemos que hacer es esperar a que pare a descansar y tirarle la boleadora es bastante sencillo no creo que necesites un tutorial de cómo tamearlo pero bueno vamos a hacerlo y lo hacemos en un place ya veréis mira ya empieza a bajar lo que va a hacer lo tenemos aquí y lo único que tenemos que hacer es tirarle la boleadora y ya está ahí estamos boleadora mira no me preparan nada pero bueno no pasa nada el nivel 20 pero bueno le cuesta un poquito y para que empezamos de uno bueno si es de más nivel obviamente te va a costar más pero bueno te recomiendo que lo tengas todo preparado en acceso directo y ya está como alimentamos a este pues bastante fácil le tienes que dar pescado crudo es decir matas un celacanto o más matas cualquiera y se lo das para comer a ver prefiere el kibble de compi pero bueno tampoco vas a hacer un kibble para un pelagornis no te lo recomiendo que te gastes material y tiempo en tamear un pelagornis con kibble no te recomiendo vamos lo único que tenemos que hacer es acceder al inventario le ponemos comida pim pam y lo tameamos y ya está vale este es el mejor dino para farmear y ahora te voy a enseñar la prueba porque claro si te digo las cosas pero la prueba no es la buena pues no va a servir de nada vamos a bueno vamos a ir a por a por un pescado crudito va mira para ver si lo tenemos aquí todo al lado todo al ladito día pescado crudo vale pues ya está con 23 sobra por si acaso tú que estabas en medio voy a llevar esto también se lo ponemos y ya está a ver cuando conforme vayas avanzando en todo esto y vayas conociendo todo esto te recomiendo que te busques un nivel mayor y ya está vale pero es para enseñarte lo todo esto va a ser rápido para que no dure el vídeo 25 minutos como ya sabéis yo quiero hacer tutoriales rápidos que lo entiendas todo fácil y ya está vale así que vamos a también ahora este y en un plis y bueno ya tenemos está meado a este ha sido bastante fácil no hace falta mucho más y ya te digo que es mucho mejor que el mochops es mucho mejor que la moto sierra y lo vais a ver claro que si lo vais a ver así que te recomiendo que para farmear con este no te vayas volando vale porque no tiene tanta estamina lo metas en una criobola como vamos a hacer nosotros y le pondremos todo pues cuando lleguemos al sitio que te enseñaré enseguida te recomiendo que te lleves el traje de pelaje porque vamos a por los kairukus bueno pues ya estamos llegando al sitio bastante bueno e incluso aquí como veis también hay algún que otro pelagornis y esta isla está llena de kairukus vale pero llenísima bueno está llena o hay pocos hay muchos pero bueno siempre hay te recomiendo que también es una hembra y un macho y te la lleves a casa que se tamea pues dándole dardos tranquilizantes y dándole pescado crudo y en criobolas te lo lleves a casa y hagas una granja como la que hicimos en la carne de cordero no sé si te recordará pero bueno si no te acuerdas pues te lo dejo en la parte de arriba de este vídeo y vais a ver la diferencia pues es bestial la verdad es que yo ya lo he probado tenía el motchop se prueba motosierra y ya te digo que no hay otro mejor lo bueno de tener una granja de polímero orgánico es que aparte de que no se deteriora vale no se deteriora porque no lo matas hasta que no lo necesitas no te recomiendo que lo mates ya que este se deteriora a los 30 minutos como estáis viendo tiene fecha de conducida si no lo necesitáis no tenéis que aparear no tenéis que matar para que para perder recursos no hace falta vale hacéis una granja y únicamente criáis cuando necesitéis dicho recurso vale el polímero orgánico es es muy sencillo la verdad y este dino es una bestia vamos es una bestia con polímero orgánico vais a ver por ejemplo en los bebés los bebés son los tilos que más dan e incluso ahí tenemos otro pelagornis que si lo queréis tamear aquí pues lo podéis tamear vale te voy a decir ahora mismo lo que es la ubicación y para evitar todo el pateo te recomiendo que mira nosotros estamos en lago oculto y tendremos que venir aquí no te lo recomiendo y bueno vamos a tamear uno para que veáis como se también es muy fácil vale porque lo único que necesitas es dormirlo y darle pescado crudo igual y ya está vamos a ver mirar para tamear dinos de estos es bastante sencillo vamos a ver nivel 20 una hembra pues lo único que tenemos que hacer es lo siguiente en la cabeza esto tiene que caer enseguida un nivel 20 con un dardo le da uno de más no te recomiendo que le des uno de más porque luego a la hora de buena parte de que lo pueden matar el nivel no me interesa me da igual porque buscamos bebés pues lo único que tienes que hacer es darle pescado crudo otra cosa muy importante que tiene el kairuku a diferencia del argentavis que es la única diferencia buena que veo es que si te tiras al agua directamente vas a funcionar como una lancha motora vas a correr un montón pero no te va a tirar de la montura vale porque el agua pues es su lugar el lugar de la pelagornis y otra cosa otra función muy importante que tiene el polímero orgánico no se me tiene que olvidar porque la verdad va muy bien va muy bien en el sentido de si por ejemplo por alguna de aquellas te encierran en pvp ya sabéis que muchos pues por hacer la gracia te encierran durante horas y es una putada bastante seria vale es una putada bastante seria porque te tienen ahí y hasta que no te mueres de hambre pues te tiras toda la tarde para morir si te consumes uno mueres vale mueres y te viene bien por si te tienen encerrado pues directamente te lo tomas te mueres y te vas a tu casa vale pierdes todo obviamente y vas a perder igual pero bueno te lo recomiendo en el caso de que pues pues tengas que tengas que morir si te tienen encerrado la mejor opción es esa vale pues ésta ya está comiendo la verdad es que la baja bastante la comida ésta así que ésta se va a tamear enseguida y bueno en lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente como sólo tenemos una criobola quiero que sepáis que el pingüino se coge en la mano como el dodo vale así que lo podremos coger uno lo cogemos y otro no lo llevamos en la criobola de esa forma te puede llevar la pareja con sólo una criobola mira ya la tenemos aquí lo que voy a hacer es lo tiramos a la efe como todos los dinos que tienes en la mano y nos ponemos y nos lo llevamos a casa vale y te enseñaré pues lo que hace el polímero orgánico si estás encerrado como te he comentado antes y bueno la granja pues la verdad es que no hay mucho que enseñar de la granja ya que ya que se hace como como te comentaba como la carne de cordero vale te pones a criar y cuando lo necesites los matas y te recomiendo que los mates cuando son bebés vale cuando acaban de nacer porque cuando más polímero orgánico te dan y bueno ya estamos llegando a casa como veis pues tenemos al pelagornis que nos está siguiendo todo el camino y ya tendremos dos la verdad es que lo he también dado para que lo veas y ya está vamos a ver la granja la tenéis ahí la de obis aún las tenemos por ahí y bueno pues puedes hacer igualmente con el kairuku y por último te quiero enseñar para qué sirve también aparte en el caso de que te quedes encerrado como te he comentado antes pues de una manera bastante fácil vamos a llamar al que tiene la la tralla vamos a llamar al que tiene la tralla aquí lo tenemos y lo único que podéis hacer para evitar que te quedes atrapado si tienes por suerte algún polímero orgánico es simplemente hacemos así o no lo ponemos en el inventario y vamos a morir vamos a morir y y automáticamente pues vuelves a tu base y ya está manera es bastante sencillo y bueno te vas a tu base como vamos a hacer nosotros y bueno perderás tu cuerpo obviamente porque estás en pvp perderás todo lo que ellos encima pero por suerte pues podrá seguir jugando y podrá seguir avanzando no te molestarán y bueno mi gente quiero deciros que con la moto sierra cogía entre 13 14 15 por cada cuerpo de kairuku con el mochops cogía como habéis visto aumentado cogía entre 8 y 10 y con este pues cogía entre 80 90 o sea que la diferencia es brutal te lo recomiendo 100% y bueno chavales hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado en la verdad es que seguramente se dure entre 12 o 13 minutos el vídeo pero quería que os quedara bastante claro ya que funciona como el polímero que se hace en la fábrica portátil para aires acondicionados para todo y bueno espero que os haya gustado el vídeo si es así ya sabes dale like suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo adiós